Estamos inaugurando el crucero Jacobeo, que es el crucero más alto de todo el mundo. En la región de Galicia, en España, hay más de 12.000. Y la comunidad gallega de Miami, le hemos puesto un jardín botánico, que es el único en la pequeña Habana, con este monumento tan bello, que van a pasar por aquí miles y miles de turistas a poder verlo y disfrutarlo. Hoy, estamos inaugurando el crucero en el parque de la memoria cubana, que significa mucho a los americanos cubanos, a los españoles y a las familias que vivan aquí en los Estados Unidos. Y es mi honor de ser parte de este inaugurado histórico de este monumento. Yo me atrevo a decir que la mayoría, la gran mayoría de los cubanos tenemos sangre gallega. Los gallegos en Cuba fueron uno de los fundadores de nuestra patria. Muchos de ellos tenían una bodega y después le traían al sobrero a trabajar y todos trabajaban en la bodega. Y así fue desarrollándose Cuba. Y gran parte del desarrollo de Cuba se lo deben a nuestros abuelos gallegos. De verdad, se lo digo sinceramente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!